Muy buenas chicos, estamos acabando ya el año y bueno, os traigo un vídeo muy interesante sobre todo lo que ha dado PlayStation Plus, este es el servicio de pago para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Bueno pues, la plataforma, concretamente desde enero hasta diciembre, ha dado juegos por valor a 1.500 dólares, con lo cual es bastante dinero. Pero vamos a ver mes a mes qué juego han dado y su valor concretamente en dólares, ¿vale? No en euros, lo hemos puesto en dólares. Actualmente el precio es 60 euros, 60 dólares, lo que pasa es que por ejemplo, 60 dólares sería en euros aproximadamente 1.55, 1.54 aproximadamente, lo que pasa es que aquí la conversión euro-dólar exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué contenido ha sido mes por mes, ya sabéis que en este canal siempre os ponemos la actualización semanal y la actualización también mensual con todo el contenido, Pero aquí tenemos, hemos puesto también las notas medias de todos los juegos, la antigüedad media y el valor actualmente de cada juego, sumándolos todos, ¿vale? Empezamos con enero, pues en enero se dio, como podéis ver aquí, Deus Ex, hicimos, un momentito antes de seguir comenzando, hicimos un top de los 5 mejores juegos Y llegará en breve un top de los 5 peores juegos de PlayStation Plus Pues seguimos comentando, en enero tenemos este, como podéis ver, empezó el año más o menos bien, Deus, también tenemos Batman de Talten Series, Sacred 3 para PlayStation 3 Bueno, todos estos juegos concretamente dieron 7 juegos entre PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita Bueno, pues el valor del juego fue de 157,93 dólares y la antigüedad media fue de casi 2 años, una nota media de 66, con lo cual el juego, una nota media un poco baja, 66, nota media bajita En mes de febrero, más o menos la nota media es prácticamente igual, un poquito peor, 65,8, prácticamente igual Pero sí, el valor bajó notablemente de casi, pasando 150 pasó el valor a 96, casi 97 dólares Eso sí, la antigüedad también fue mayor, tenemos Rain, tenemos Snuck y bueno, en fin, juego más antiguo, mucho más antiguo, casi el doble que el mes de enero Con lo cual febrero sería peor que enero En marzo tenemos Bloodborne, ya sabéis que es un juego muy conocido y para muchos jugadores, pues evidentemente es muy bueno, muy bueno A mí no termine de convencer porque en demasiada dificultad lo veo yo, no me convence ese juego Pero bueno, a no todo el mundo le tiene que gustar Rocket and Clamp, también tenemos otro juego para PlayStation 3 este Lo que pasa es que no es muy bueno, pero bueno, ahí tenemos Total, estos juegos, la puntuación media se elevó porque ya sabéis que Bloodborne tiene muy buena puntuación Aquí casi un 70 de nota media de antigüedad, dos años y algo, poquito Y valor concretamente de 107 dólares, ¿vale? Redondando, 107 dólares En abril teníamos concretamente Mad Max, Transmania Turbo y bueno, en fin, todos estos juegos Tenemos concretamente 6 juegos, el mes anterior también tenemos 6 Aquí el valor fue inferior, la nota media un 60, nota más juego mediocre La antigüedad fue muy superior, casi 4 años y el valor fue inferior Con lo cual, abril fue inferior que marzo No en todo marzo va ganando mayo ¿Qué tenemos en mayo? Tenemos Beyond, también tenemos Rayman, Ryzen 3 En fin, tenemos concretamente también 6 juegos La nota media fue superior al mes anterior, 69 Y casi 5 años de antigüedad, ¿eh? Son juegos muy, muy antiguos En total, casi 5 años de antigüedad Valor total, unos, poco más de 100 dólares Junio Bueno, pues aquí es poquito la nota media Son mejores juegos que el mes anterior El mes de mayo Tenemos nota media de 72, ¿vale? Un juego ya general notable Concretamente tenemos Black Ops 3 Grandioso Juego, que estuvo en el top número 5 De los mejores juegos X con 2 Zombie Driver HD para Playstation 3 En fin Aquí el valor fue más de 100 dólares 123,94 Y antigüedad media de 4 años Prácticamente 3,98 Antigüedad bastante grande ¿Por qué? Porque los juegos, por ejemplo, de Playstation 3 Es bastante antiguo Y en fin La mayoría de los juegos son muy antiguos Julio Pues julio acabó con un año Evidentemente El mes de junio fue inferior en dinero En julio fue mayor ¿Vale? El precio fue de casi 180 dólares Más o menos de la misma antigüedad en general Y puntuación muy similar El otro tenía 69 El otro tenía 72 Y aquí podéis ver Que tenemos también 6 juegos Absorber, Rayman 3DHD En fin Tenemos muchos juegos indie Pero en general sumaba 180 dólares Todos esos juegos Agosto Bueno, pues agosto Es superior al mes anterior De julio Valor de los juegos Suma más de 200 dólares El mes valor Y antigüedad es casi la mitad 2,7 años Y nota media 67 Tenemos muchos juegos Concretamente tenemos Aquí tenemos 4 y 5 9 juegos En agosto 9 juegos Por su suma Por su suma algo más de 200 dólares Septiembre Mes que tiene 5 juegos Casi la mitad que el mes anterior Y el valor de septiembre Es yo creo que el peor Mes 56 dólares Prácticamente redondando Por 5 céntimos Tenemos God of War 3 Muy buen juego Ano The War Pero eso sí Antigüedad Son casi 4 años Y puntuación media Son 68 ¿Vale? De puntuación Octubre Bueno, pues octubre Tenemos un valor De casi 82 dólares Dos años y medio De antigüedad De los juegos Y nota media De casi 70 68,8 Y aquí en mes de destacar Pues en general Fue malo Malo Muy malo No me gustó nada Podéis ver Puntuación media Un poco mediocre Y el valor también Malísimo Noviembre Bueno, pues tenemos Más o menos Mejor mes que los anteriores Puntuación media De 75 También tenemos Gran juego Bullstore Yakuza también Y bueno Valor en general Fue de 140 dólares Y unos céntimos Y ya acabamos este mes Que fue Superior A los últimos meses anteriores Que tenemos SOMA Tenemos OnRush Un juego de carrera Bastante Entretenido Y con mucha adrenalina Tenemos Seis juegos Concretamente Entre Playstation 4 Playstation 3 Y Playstation Beat En edad media Son 3,2 años Antigüito Y puntuación Media De casi Un 83 Con lo cual Es el mejor mes Con la puntuación media Más alta Pero no De gasto Concretamente De 153 dólares Vamos a poner Redondeando Es lo que costaría Todos estos juegos Si los compras De forma individual Bueno pues Piden ustedes Si merece la pena O no merece la pena Son muchos juegos Evidentemente Mierda Muchos juegos hindi Que incrementar el valor Y así Algunos interesantes Pero bueno Ya es cuestión de ustedes De opinar Por eso os traemos el top De los 5 mejores juegos Que os lo traímos Hace muy poquito Y toda semana Todos los martes Tenemos O lunes Cuando sea la actualización Semanal Y también La mensual A primero De mes Con los juegos De Playstation Plus ¿Vale? Y nada chicos Espero que les haya gustado Este vídeo Un saludito a todos En su like Hasta la próxima